Gabriela Medrano, la amante incómoda, dos departamentos en V-towers, una casa en Puerto Cancún, otra en Ciancán, vuelos privados, yates y toda una vida llena de glamour a costa del dinero de los quintanarruenses. La novia de Borges está siendo también investigada por la PGR, ya que en sus redes sociales dejó un registro de todo el desfalco que realizó en perversa complicidad con el ahora detenido ex gobernador. De ser íntima amiga de Mariana Zorrilla, ex esposa de Borges, se convirtió en la amante favorita. Como diputada del Partido Verde se caracterizó por un trabajo legislativo pobre y mediocre. Su crecimiento económico se debió a los grandes negocios que hizo a costa del gobierno. La joven glamourosa y destacada militante del Partido Verde, cuyo mayor atributo ha sido gastárselo saqueado de Quintana Roo, encabeza la lista de visitas autorizadas por el exmandatario, que por cierto cada vez que lo va a visitar se hospeda en la Torre Trump gastando $30,000 la noche solo de hospedaje. Medrano parece haber tomado el papel de portavoz del bogismo, pues amenazó a los quintanarruenses advirtiéndoles en su cuenta de Twitter que ahora sí van a empezar los madrazos. ¡Gracias! ¡Gracias!